Este proyecto de ley lo que viene a hacer es garantizar el acceso a la vivienda digna con menos restricciones y con más beneficios para el inquilino. Tiene un fuerte componente social y viene un poco a equiparar también el desequilibrio que existe hoy entre locador y locatario. Hoy por hoy alquilar o ponerse a negociar un contrato de locación con sus estipulaciones y el valor del alquiler o del canon locativo es casi imposible. Los contratos de alquiler la particularidad que tienen que son prácticamente contratos de adhesión donde el locatario no negocia ninguna estipulación y de un contrato de locación promedio de 20 estipulaciones contractuales, 19 son obligaciones del locatario, un solo derecho que es el de ocupar la vivienda y con ciertas limitaciones también. En el estado actual lo mejor que puede hacer un eventual inquilino es asesorarse y saber cuáles son sus derechos y negociar algunas estipulaciones que tienen que ver con las obligaciones que asume como locatario a partir de la firma del contrato. Son tres o cuatro puntos muy neurálgicos a los cuales apunta este proyecto de ley. Primero se amplía el plazo mínimo legal de dos a tres años para locaciones destinadas a vivienda y de cuatro para el resto de las locaciones. Se crea un registro de contratos, un registro de viviendas que tienen que cumplir con ciertos requisitos mínimos de habitabilidad, de accesibilidad, de seguridad. También se crea un fideicomiso que puede atender las necesidades de garantías de los eventuales locatarios. Se deja muy en claro cuáles son las obligaciones del locador, cuáles son las obligaciones del locatario, quién debe reparar qué cosa durante el curso del contrato, lo cual no es un tema menor. Y por supuesto, esto por ahí es lo que va a generar más rispidez o más resistencia, se regula el valor del alquiler o del canon locativo, que es el 0,7 del valor inmobiliario de referencia. Lo cual es auspicioso, pero bueno, entiendo que por parte de los propietarios va a haber bastante resistencia. ¡Gracias!